Estamos en Madrid, salió a Bisbao, viajé de una hora, era tres horas de esperar aquí para ir de Madrid para Londres. Estoy aquí, en medio del aeropuerto de Madrid, perdidísimo, es que es enorme, es enorme el aeropuerto. Es que es enorme, eso que estoy en una terminal, y la terminal igual es la más grande que el aeropuerto de donde he venido. Bueno, ya he llegado al hotel de Londres, la verdad que es pedazo hotel, o sea, mirad. Tenéis aquí una cama interesante, aquí el sofá, aquí la televisión y luego aquí el pedazo de baño, o sea, en serio, de puta madre. Lo único que no encuentro es la regleta, porque en UK utilizan diferente enchufe, ¿no? Estoy intentando buscarlo, pero guapísimo, tío. Hoy voy a dormir como Dios. Bueno, Rolso. Buenas, ¿qué tal? Aquí vale. Y el gran de las Barça News. Creo que nos hemos perdido. ¿Dónde están? Es muy bonito Londres, tío, muy bonito. Es precioso. O sea, es precioso. Nunca he estado aquí de España, nunca he salido. Bueno, estuve una vez en Estados Unidos, pero si no, nunca he salido. Y lo mejor de todo... Se me hace un poco raro hacer un vlog, pero está bueno, ¿no? ¿Tú no tienes vergüenza? A mí me vergüenza, porque todo el mundo te mira. No, pero sí, se me hace un poco raro, eh. Estarás teniendo una cámara y que la gente... Es normal. Pero bueno, me veo bien, ¿no? Me veo bien haciendo vlogs. O sea, me lo sé. Hola, chicos, hola, chicas. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Puta F5. En las calles de Londres, con el grande de Farrell. Mirad, aquí está el Big Ben. ¿Cómo te lo has pasado? Bien. Fue calor. ¿Calor? Y la gente me va diciendo por él en la calle... He's the man. Oh, a little bit of the bubble. ¿Qué? A las 8 de la mañana. Ayer hasta las 3, 3 y media, grabando y editando. Apenas hemos dormido. Muy... Muy reventados y te levanto. All about the bouncing master. Watch it on the news. What you gonna do? I could hit refresh and forget. Used to keep it cool. Buen desayuno y todo, tío. Está muy bien, está muy rico. ¿Qué? 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 Bueno, hablemos ya del juego que es lo primordial. Esto lo estoy grabando en off, ya que en el evento había muchísimo ruido y con el micro de la cámara no se escuchaba absolutamente nada mi voz. Muchas gracias a Rolso Games y a Farrell por los clips, ya que yo no pude grabarlo por la capturadora. Así que bueno, el 2K20 presentaba un roster muy interesante. Un roster, la verdad, que muy amplio. Había nuevos luchadores y en general, más o menos en términos generales, los luchadores bien balanceados. Sí que quizá en alguno específico debe tener más o menos, pero en general el roster estaba bien balanceado. Algunos controles cambiaron, como por ejemplo el Reversal, que ahora no es con el R2, sino que es con la Y. Y también otras diferentes acciones, como la que es salirse del ring, que es con otro botón. Ahora, en la parte de jugabilidad, tengo que decir que el juego se veía bastante realista. Las acciones que hacían los luchadores y demás, se veía bien realista. Luego, en el tema de arenas, teníamos muchas arenas. Teníamos Summerslam, TLC y muchos más. Y luego clásicos, como Davis & W Nitro, Halloween Habock, Summerslam del 88 y mucho más. Luego teníamos el 2K Showcase. Y este año teníamos la historia de las cuatro jinetes. Charlotte, Becky Lynch, Sasha Banks y Bayley. Una historia muy interesante. Y aparte de ello, teníamos muchísimas torres en este Showcase. Tenemos con Ronda Rusi, con Brock Lesnar, en Davis & W Nitro, con Ric Flair. Con muchísimos luchadores, tenéis como 40 torres quizá en total. Hay una barbaridad. Luego también probé el modo carrera, que era muy interesante. Y sobre todo enfatizaba mucho en las promos. Digamos que te contaban la historia desde el instituto, desde las independientes, cuando no eras absolutamente nadie. Y luego llegando a las ligas grandes y triunfando. Y eso fue en general lo que yo probé. En términos generales, el juego estaba muy chulo. Yo me lo pasé bien aquellas dos horas probándolo en exclusiva. Y ahora os voy a pasar con un gameplay que hice en directo en 2.0. Lo he recortado un poquitín para que salga un poco más dinámico. Ya que apenas escucha mi voz con todo el ruido que había en el evento. Ya que grabé con la cámara del micrófono. Pero bueno, espero que lo disfrutéis. ¿Qué tal? Nosotros pasamos, tío. Me voy a poner tiró maquinaria a mí, tío. No lo entiendo. Bueno. Ya, lo tomo a las dos. Ah, ¿qué tal está esto, tío? Le voy a acelerar un poquitín a Drew. No sé por qué, pero siempre cojo al escena, tío. Ya es la manía. La cara está un poco mal hecha, tío. Pero el cuerpo está bien hecho, tío. Está ahí, envenenado. Tiene la vena aquí. Bien marcada. Está guapo, está guapo. Ah, vale. El Reverse es con el Y. Han cambiado. Ahora que sea con el L2. Bien. Yo creo que te sube bastante luego. Vale, el Finisher. El porcentaje. Está muy guay. Está guay esto, tío. Me parece una pantalla de luchador y dentro de la rampa. Está muy bien, tío. Así sabes dónde está el otro. Y es una referencia, al menos. Venga, un puto F5. Vamos, Brock. Dale, dale. Dale un puto F5, Brock. Un puto F5, venga. En exclusiva, en Londres. Dale. Puto F5. Dale. Dale. Hala, hala. Con un puto F5. El Fin. Muy bien. Uno. Dos. Y tres. Con un puto F5. Termino esta lucha. Así que, bueno. Mi primer combate aquí, en Londres. Ha estado chulo. Que pasa, que pasa, que tal. Mira, eh. Te acaba de ganar a Bros. Lennar, ahora es tú Bros. Lennar. Sí. Ah, has ganado entonces. Sí. Te pides a Bros. Lennar, tú. Claro. Másate un puto F5. Está todo el puto día metiéndose con Bros. Lennar. Y luego llega el tío, la primera de cambio. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Primer combate, pum, Bros. Lennar. ¿Y tú has cogido a Alexa o no? Yo cojo Alexa Blitz, claro. Que no hay que coger. Pero yo defiendo a Alexa, no me meto con ella. Ya, ya. Eso está muy mal, eh. Luego llegaba la hora de estar con las superestrellas. Me sacó una foto con Jermahal. No lo pude entrevistar. Pero era un tío muy majo. Estuve con el calvo de Bros. Ah, perdón. El calvo de WhatCulture, Simon Miller. Un tío muy simpático. Me encantó. Guay, guay. Y llegaba la hora de entrevistar al grande de Tyler Bate. Os pongo el video en escena. Hola, hola, Tyler Bate. Hola. ¿Te gusta los videojuegos? Sí, me gusta los videojuegos. Sí. Mi favorito videojuegos, cuando era joven, era Mortal Kombat. Sí. 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 ¿Y ahora jugaste los videojuegos? No mucho más. Pero cuando los juegos de WWE salen, me gusta jugar. Estoy muy emocionado por el 2K20. Sí. Me gusta jugar como yo. Sí. ¿Qué piensas de la conferencia de The Four Horse win? Y Becky Lynch en el cover y todo eso? Sí. Es genial. Es una granja para las mujeres en wrestling profesional. Como todo. Es casi como... Están al mismo nivel, si no sobre los hombres. Sí. Ahora están tratados como... Sí. No hay mujeres y mujeres. Es solo wrestling como todo. Están superstars. Está bien. Todo es superstars. Entonces, estamos en el Unión del NXC. Tu te sabe, tu amigo Pete Dam le fue a la NXC y la U.S. Estás feliz aquí en el Unión del NXC? ¿Estás feliz aquí en el Unión? O podrás pensar en el próximo año? ¿Vocas irme un full para el NXT en el Unión y veste allí? ¿Estás feliz aquí en el Unión del NXC? O estaré contento en el Unión del NXC? So, yo te amo wrestling no importa donde es. si es en NXT o en NXT UK, o incluso en la independencia, o incluso en el main roster, SmackDown o Raw Sorry, spinning around No importa dónde está el wrestling, para mí, si es algo fresco y divertido y los fans están disfrutando entonces está bien conmigo, no importa si es NXT UK o NXT ¿Y cómo está el centro de performance aquí en NXT UK? porque es uno en USA, en Florida, y aquí en otro, ¿cómo es? El centro de performance aquí en NXT, se siente que tiene una sensación muy agradable de equipo muchos de nosotros ahí en la PC en el UK, creímos en la escena independiente muchos de nosotros hemos jugado por los últimos 10 años antes de estar aquí en la WWE, así que es muy agradable de ver a todos aquí, juntos como una familia, se siente como una verdadera equipo ¿Y crees que en el año pasado, WWE comenzó con NXT UK, UK Take Cover, Pay Per Views ¿Y crees que es un mejor para el wrestling aquí en el UK? Sí, sí, definitivamente creo que el PC en el UK creo que una cosa que ha ayudado a muchos de los wrestlers en el UK es ser capaz de transferir de la wrestling independiente a la wrestling en frente de las cameras y la televisión porque, tanto que todavía es solo wrestling, es muy diferente de alguna manera así que es muy agradable de ver cómo todo el mundo ha progresado en ese tipo Ok, en 2017, tú ganaste con WWE, tú ganaste el torneo del UK y tú ganaste uno de los mejores campeones de WWE en historia ¿Cómo se siente estar con 19 años, como un adolescente para ganar una campeona en la mayor wrestling compañía de WWE? Es casi muy desgraciadamente, fue muy desgraciadamente tu primer día, tu primer día, tu primer día, tu primer día tu primer día, tu primer día, tu primer día, tu primer tu eres el campeón de singles en la empresa en la historia de la empresa Es un montón de peso que se llevó a tu pierdas y creo que en ese momento, especialmente tuvimos que ir en el camino y improvisando en nuestro camino a través de nuestros careers en la WWE pero me parece que ahora nos hemos llegado a todo el mundo y creo que al menos ahora lo que estoy haciendo pero en ese momento era como ¿Qué vamos a ver qué ocurre? Ya Tú eres como en frente a muchas camisas y tú eres campeón y tú eres campeón y tú tienes que aprender a ir Yo soy de España, soy español, y estabas en dezembro en Madrid, ¿te gustó la España? ¿Estás pensando en volver? ¿Qué piensas de España? Me encanta España, pasamos el tiempo en Madrid y jugamos para el Wrestling White Wolf. Sí, A-Kid, Carlos Romo, he tenido un buen tiempo y me gustaría volver a la vacuna, es un lugar muy bonito que me gustaría ver más y conocer la cultura. ¿Tienes una buena relación con A-Kid? Es nuestro mayor superstar en España, como el español es nuestro mayor nombre. Sí, creo que A-Kid es probablemente el mejor entrenador de España. Él es como un hielo, como un hielo, como un hielo. Él mueve tan bien y es genial. Él es tan talentoso y tiene mucho potencial. Sí. Sí. ¿Cuándo hiciste con WWE en 2017 y ahora veo que has cambiado, ya sabes que eres un poco más grande y más muscled. ¿Cómo ha cambiado eso? 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 So, I used to train lifting lots of heavy weights and eating as much as possible. Yeah. Because that was what I thought I had to do to get big and strong. But now I do a lot more, I focus a lot more on being able to move and like stretching and yoga. And I feel like now it helps me as a performer more because I can move my body better than I've ever been able to move it. You post a lot of photos on Instagram, you know, like as you say, like moving, like yoga and yeah. And now in wrestling, what is your next big goal? I know to wrestle a wrestler or to become a champion or? Do you have a next big goal in wrestling right now? There's a few things that I would like to do in wrestling, you know, I would like to one day be in the Royal Rumble. I would like to wrestle on WrestleMania. Yeah. I would like to win a world championship. Yeah. But I don't really have any specific goals in mind that I have to achieve. I just want to go with the flow and enjoy wrestling, enjoy it all as it comes. Yeah. And then it will come all. Yeah. Yeah. So thank you very much for the interview. I appreciate you very much. And I think you are one of the most talented wrestlers in the world. You are so young and I see your matches and it's incredible. So I admire you. Thank you very much. Thank you. Can you? Can you? Well, yeah. Two weeks ago, I debuted in a ring. Well, yeah. In a wrestling show. One question. What, you know, what advice would you give to someone who started in wrestling? I would say there's no one way of how to do wrestling and just be open minded and almost as long as the fans are enjoying it, then that's all that matters. Thank you very much. And finally we aremeling the conversation with remake of lui. . Okay. You are going right. This is one of us... A Jinder Mahal, el modern day maharaya Eso es, luego Time Farrell ha entrevistado A Tony Storm, Tyler Bate Era muy enrollado Me ha encantado la entrevista con él, o sea, ha sido muy buena Cada un consejo para que sea el luchador Para que sea el mejor luchador, tío O sea, que ya un Tyler Bate ya conoce de tu carrera luchística, tío Ojo, ojo Pero bueno, eso, muchas gracias a 2K Gracias a 2K por todo Por lo de Londres, por llegar hasta aquí Por el evento, ha sido espectacular Anoche estuvimos en Londres, ya lo habéis visto Vamos, por las calles de Londres Haciendo la review Haciendo la review de OLED y NXT Dormimos como 4 horas, estamos reventados El David, que no le grabé, le tenía que haber grabado Está roncando, y yo editando El tío así Es que ya no podía más, tío, con la vida Ya teníamos que hacer entrevistas Pero bueno, eso, una experiencia increíble Y de nuevo, mil gracias a 2K Y pues eso Bueno, he aterrizado después de un vuelo que ha estado muy entretenido Nunca he estado en un business, tío, era la hostia Podías ponerte los pies, podías tumbarte, ¿no? Estar los pies Tenías ahí para ver todo tipo de pelis Estaba viendo la de Alarín Que por cierto, es la hostia Me he caído por la mitad Y encima fue un videojuego que lo jugué de pequeño y tal Así que tengo ganas de terminarla También tenías, te dan comida gratis Y la hostia Era, me ha encantado Así que bueno, ya estoy en Madrid un poco reventado, la verdad Después ya a dormir Dormir esta noche ahí Y luego ya el sábado cojo un vuelo para mi casita, ¿no? Y por cierto, también para la gente que me decía que tenía un pésimo inglés En las entrevistas, como habéis visto He podido hablar decentemente bien, ¿no? Aquí, como profesional Pero más o menos podía comunicarme con Tyler Reddy y todo eso La cuestión es que mucho de lo que me pasa en los videos Es que yo veo de una manera muy fluida Va todo muy rápido mirando la cámara Entonces estoy muy concentrado Y cuando paso de un idioma a otro Estoy acostumbrado también siempre a hablar al mismo nivel de velocidad Entonces cuando llega el inglés Es ahí cuando ya me trabo Digo malas palabras, pronuncio mal y todo eso Pero si realmente me tomo el tiempo Estoy tranquilo Y hablo tranquilamente con una persona en inglés Puedo hablarle tranquilamente Por eso muchas veces me encuentro comentarios, ¿no? Que me dicen Es pésimo tu inglés Si va como yo a Tyler Reddy Yo como tranquilamente puedo hacerle una entrevista Y hablar tranquilamente con él Porque no había ningún problema También he hablado con Simon Miller El calvo de Watt Culture Y tranquilamente, o sea, le entendía Eso iba más rápido que Tyler Reddy Pero de igual manera he tenido una conversación muy amigable con él Y ha estado... Ha estado genial Bueno, ya estoy en mi casa Sábado Ya es por la tarde Ya estoy un poco tranquilo Después de estos días tan duros En Londres Y unos jueves Y tal Pero bueno Fue una experiencia increíble Llegamos el jueves Visitamos Londres Como ya lo habéis visto Y luego el viernes tenemos el evento Probamos en exclusiva el 2K Estuve con Jinder Mahal Luego también entrevisté a Tyler Bate Y con grandes compañeros Con David de las Heras Con Farrell Con Rolso Y con todo el equipo de 2K También con más periodistas Muy majos todos Una experiencia increíble El hecho de estar en Londres Es algo que yo realmente O sea, jamás se me pasaría por la cabeza El hecho de que te inviten a Londres Y que te lleven ahí Es espectacular Realmente esto la me iré atrás A 3 años y medio atrás Cuando empecé el canal Y jamás pensé de estas cosas O sea, jamás pensé de que me llegaran a invitar a Londres El hecho es que ir a Londres A plan exclusiva Y entrevistar luchadores Es todo un honor Y todo un privilegio De verdad, estoy eternamente agradecido Pienso que Yo siempre he pensado así Que si tú quieres algo Vete a por ello Siempre esfuérzate Con amor y con pasión Que las cosas Si realmente le pones ganas Se pueden conseguir Así que Es eso Estoy eternamente agradecido Muchísimas gracias A 2K España Por invitarme Ha sido una experiencia increíble Y la siguiente parada Será Wrestlemania ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!